Canción para mi amigazo, hitazo para Picasso Picasso, soy yo, Picasso Tengo un amigo que vive conmigo, me anima con sus alas y quiero volar De todas mis ideas, él es gran testigo, tiene un pico muy largo y se llama Picasso Pi, 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 Picasso, mi amigazo, solcito, a bailar Pi, pi, Picasso, el solcito, equipazo de verdad Pi, pi, Picasso, mi amigazo, solcito, a bailar Pi, pi, Picasso, mi solcito, partetazo familiar Tengo una amiga que se ríe mucho, pero cruza sus brazos cuando no la escucho Me hacen grandes ideas cuando estamos juntos, soy su compañerazo y me llamo Pi, 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 Picasso, mi amigazo, solcito, a bailar Pi, pi, Picasso, mi solcito, equipazo de verdad Pi, pi, Picasso, mi amigazo, solcito, a bailar Pi, 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 Picasso, mi solcito, partetazo familiar Picasso, solcito, Picasso, solcito, partetazo familiar El hitazo de Picasso El hitazo de Picasso